Ante la información hecha pública por la Policía Nacional y entregada a los medios de comunicación sobre la captura en palotal de padre e hijo Israel y Ricardo, señalados de poseer armas de fuego de las A.A.G.C., el padre implicado defiende así el nombre y la honra suya y la de su hijo. Sostiene que el arma que tenía en su poder era para defenderse de los bandidos. Me encuentro indignado y profundamente preocupado por la mala información suministrada por algunos medios de comunicación donde nos vinculan a mi hijo y a mí con grupos al margen de la ley. Reconozco que mi único error es haber tenido un arma en mi poder, en mi parcela, para la defensa de mi familia, ya que en repetidas ocasiones hemos sido víctimas de los amigos de lo ajeno. En su defensa y la de su hijo, el padre destaca que su familia es una familia de bien y no unos delincuentes, como señala la autoridad de policía. Somos una familia de bien, soy maestro de obra de profesión, los barranqueños me conocen, les pido de manera respetuosa a los medios de comunicación corregir los señalamientos incorrectos que dañan mi imagen y el buen nombre de mi familia. Mi nombre es Israel y mi hijo se llama Ricardo y no tenemos ningún alias. Frente a estos hechos, no se conoce un nuevo pronunciamiento de las autoridades policías.